¡Grabando! Tenemos aquí a Lionel Palabrial Dímelo Bienvenido Dímelo, dímelo, dímelo ¿Qué está pasando? Papi, aquí, activo Bienvenido aquí a lo más amable TV Gracias, puñeta Siempre estamos aquí, a mí me gusta la página Siempre la apoyo y siempre la voy a apoyar Pobre, papi Gracias, gracias, papi Y gracias por darnos la oportunidad La primera vez que estás aquí con nosotros Y para nosotros Un honor, un placer, ¿me entiendes? Y que nos apoya Durísimo, ¿verdad? Habíamos quedado siempre Y nunca se daba, cabrón Pero ya estamos aquí, puñeta Qué duro, qué duro, papi Gracias Estás estrenando un EP Con Joa Que Joa es tu pareja, tu esposa Un EP de tres temas Cortito, preciso Pero lleno de vacilón Con mucho Quiero hablar un poquito de eso Porque Se titula Sacrificio Este EP Y lo primero que te quiero preguntar Es por qué le quisieron ponerle ese nombre Sacrificio ¿Por qué? ¿Por qué Sacrificio? Sacrificio Sacrificio Para los que no saben Sacrificio fue un EP que lanzamos hace varias semanas ya 4 de julio 4 de julio Yo y Joa Yo a Joa y Joa El 4 de julio Nos montamos con Daime Con Daime Desde Colombia Daime Julio H Ah, duro Jaime No sé Sí, fue otra línea Quisimos no hacer trap No hacer danzo Quisimos irnos underground Y montamos Montamos esto Los tres temas son Perreo Sandungueo Sí, para vacilar No quisimos montar más nada Y teníamos Teníamos como 5 o 6 temas Sí, sí Teníamos como 5 o 6 temas más Cabrón Del EP El EP va a ser los 8 temas Pero Cortamos Y nos quedamos con perreo Y los otros temas Pues los vamos a tener poco a poco Duro, duro Pero tenemos trabajo, cabrón Tenemos el tema El EP está, cabrón Me gusta Sí, no Yo lo escuché Yo lo escuché a varias veces Porque como es cortito Pues papi Yo lo puedo poner a repeat Y la escucho Y uno se los va aprendiendo Los temas Sí Mira Y los temas Ustedes los escribieron Sí, lo que tiramos Fueron 3 temas Para dejarnos Sí, sí, sí Joa siempre también Ha tenido su lápiz Igual yo Y Nos encerramos Yo tengo mi seteo En mi casa Porque sacrificio Sacrificio Porque Y 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 así viceversa Cuando me tocaba grabar Así viceversa Y Y Y fue un sacrificio Aunque no lo creas Como grabamos Siete, ocho temas Pues En un tramo tan corto Pues Hicimos mucho Y Y al final del día Nada más hay eran tres Como te digo Tenemos trabajo adelantado Pero Fue un sacrificio Cabrón El 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 Nuestra vida personal Si Nuestra vida personal Realmente Entiende mal Los dos hacemos música Era como un sacrificio Cabrón Y Lo hicimos Lo logramos Qué duro Qué duro Qué duro Eso mismo Eso mismo Yo te iba a preguntar Este Porque Los dos cantan Los dos tienen dos carreras Como solistas Y hacer esto Esto tiene que ser algo bien cool Porque No todo el mundo O sea Hay pocas parejas Como en el género Como tal Este Que 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 los dos hacen música Por poner el ejemplo Karol G y Anuel Anuel Un ejemplo Ellos no tienen Ellos no tienen bebé Sí Ustedes tienen un bebé Y literalmente Es un sacrificio Para trabajar Uno tiene que estar aquí Uno con el negro Sí La gente Oye La gente no sabe A veces Yo no Yo a veces No puedo llegar al estudio Por cosas de 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 mi hijo A veces Ella no puede grabar Porque A veces la gente no sabe La gente La gente no sabe La gente piensa que Que a veces uno No quiere sacar música O a veces uno No quiere tirar canciones nuevas Y no es ni eso Cabrón Es que uno tiene 20 cosas En la vida personal de uno Cabrón Exacto Y pues parte de Sacrificio Parte de Oye Y con todo esto De la pandemia Cómo Cómo le afectó Este Positiva Y negativa Vamos a hablar de las dos partes Porque no vamos Tampoco Mucha gente Ha pasado cosas buenas Gracias a Oye Cómo afectó Cómo afectó Sencillo Cómo afectó Me sacó pipa Cómo afectó Me sacó pipa Sí que tú Me sacó pipa Me sacó pipa Y me tiene gordito Ajá Tres Exacto Mira Mala mía Trata de moverte un poquito Para el lado contrario Del teléfono Porque veo más El carro Acá Ahí 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 Te ves más Más centrado Así Ahí Ahí Ok Ok Esa parte yo la edito Eso no hay problema Mira Lion Yo te quería preguntar ¿De dónde sale tu nombre? Lion Artístico ¿Cómo? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace ese nombre? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale Lion? Este Pues yo me llamo Brian B-R-Y-G-A-N Yo me llamo Brian Brian Yo quería algo parecido A mí no me gusta el nombre de Brian Quería algo parecido Y Salí con Lion Y empecé en la música Me puse Lion Seguí por ahí Me quedé Lion ¿Y cuándo fue? El palabrear Porque inventaba palabras El bebé El bebé Sí porque En los chanteos Cada vez tiraba A veces tiraba una barra Y me quedaba con ese slogan Cosa que bueno Los mismos fanáticos Le ponen el poncho a uno Ok Ok Ya Ya Y más o menos Más o menos ¿Cuándo fue que tú Tú empezaste rápido El porqué Yo creo que No Yo creo no Yo estoy seguro Las primeras veces que yo te vi Fue en una página de Freestyle Que era de los muchachos de Ponce Este De Steven De Niro Que se llamaba 50 Second Sí Ahí fue las primeras veces que yo te vi Sí Sí Yo empecé Yo empecé Yo empecé en 50 Second King Cabrón Yo fui el único que salí Yo creo de esa página Porque yo creo que la página murió No estoy seguro Ojalá no haya muerto Pero cabrón Sí cabrón Hacía los torneos Me hacían Ponían competencia Y ganaba Hacían torneos Y ganaba Siempre estaba en los finales Y por ahí surgí Cabrón Empezaron los repose Los fallos de los artistas Y seguí por ahí Eso fue en el 2015 Ahí fue que Surgí al principio Si bien cabrón Gracias a los Freestyle Papi Y los Freestyle Esa gente todavía Claro Claro El Freestyle siempre ha sido Una gran herramienta ¿Qué tú te acuerdas? Ha sido una gran herramienta Y para ese tiempo Era un reto Cabrón Porque Ese tiempo fue en el momento Que Freestyle Manía cayó Y Instagram estaba empezando Pero era de 15 segundos Y Eran solamente 15 segundos Eso era lo cabrón Entonces en 15 segundos Yo te sumaba a 4 punchline Tú tenías que Tú tenías que en 15 segundos Cabrón Descabronar El pan A trompar Para desmontarlo Y seguir caminando Y cabrón Me pulí Me pulí Me pulí en esa línea Era un reto cabrón Porque ahora Pues Es fácil Porque ahora es un minuto Ahora también IGTV Puede hacer el Freestyle De cuanto tiempo sea Pero era un reto cabrón Por ese tiempo Yo me recuerdo Ah tú no eras su aire Exacto Exacto Ahora puedes Tener tu flow Yo me imagino Como yo lo grababa Los videos A veces Eso está cabrón Pero mira Gracias a eso salir Gracias a eso surgir Me encontré Cada vez me encuentro más Tengo mi esquina Mi flow El que cante como yo Canta como Layan Están jodidos Yo tengo mi esquina Yo tengo mi O sea No hay brain El que me mete por ahí Ese se parece a Layan La demás es brain Yo creí en mi métrica Eso también Me ayuda mucho Cabrón Verdad Ahora Ahora es más fácil Porque ahora Hasta los Freestyle Salen Los muchachos Tienen hasta coristas Como quien dice Tiene intro Tiene coristas Y tiene pautas Está cabrón Como ha evolucionado Y los Freestyle Están saliendo cabrones Porque están montando Cabrón películas Como que los secuestran Los sacan del baúl Ponen fuego A veces se guían Con las películas Que están haciendo Y eso es creatividad Esos contenidos Eso antes No podíamos hacerlo ¿Me entiendes? Porque teníamos 15 segundos Cabrón Para cogerlo Y seguir caminando Exacto Era como Era como Flow antes Que antes Era la lírica Lo que Lo que Lo que Hacía ya mal El público La lírica Ahora es más Ahora es visual Ahora literalmente Tienes que tener Las toas Tienes que tener La creatividad Tienes que tener Creatividad Tienes que tener Ponch Porque tú sabes Que el ponch Siempre nos fijamos En los ponch Si Full Tienes que tener Las toas Tienes que tener Creatividad Que se vea cabrón Que se escuche cabrón Y que tires cabrón Tienes que tener Las toas Si Si Y ahora mismo Cabrón Ahora mismo hay Mucho talento Cabrón Ahora mismo hay Mucha gente Freestyleando Pero tirando duro Que tienen ponch Tienen flow Que está cabrón Si Full No hay mucho Mucho talento Cabrón Y va a seguir saliendo Gente y eso es cabrón Demasiado Y Benny Después de esa caída Él Resurgió nuevamente La página Y siguen saliendo Muchos chamacos Súper talentosos El portal Saluda a Benny Saluda a Benny Saluda a Benny El portal Está yendo los chamaquitos Los está llevando Papi Abriéndole el portal Llevándolos por el camino Que es Para que empiecen Por lo menos Y arranquen Que es cabrosísimo Nadie hace eso Cabrón No de verdad que no Y Benny Está haciendo un trabajo Cabrón Saludos a Benny También que Benny es otra cosa En verdad Benny siempre que yo hablo Con él Comparto con él Me río un montón Con él Porque ese tipo Está cabrón En verdad Y él es súper real Mira Vamos a hablar un poquito De sacrificio Porque hay varias cositas Que ya más o menos Me hablaste De lo que De lo que significa Sacrificio Y quizás ahora Entiendo un poco más Porque es que Por lo menos En el primer tema En el primer tema Trata de arrebato Oye Si te das cuenta Mala mía Si te das cuenta En los tres temas Creo que sale el nene Yo dejé el nene Cuando lloraba Lo grababa El nene riéndose Lo metimos Yo lo dejé en los temas Perdón Yo lo dejé en los temas Cabrón Si literal Me entiende Y sale el nene llorando Ay Corcor Me entiende Yo lo dejé en los temas Entonces en todos los temas Sale el nene Eso es lo que Eso mismo Yo te iba a decir Porque al final Empezando el disco Empezando la canción De arrebato Al final sale llorando Y yo Oye Esto no puede ser casualidad Que lloró So tiene que ver Algo con lo del título Y ahora pues Ahora tú me lo Tú me lo confirmas Yo comí Con mi invento Con mi invento Y yo por acá Con mi círculo Tú sabes Sí Qué duro Y el nene lo grabé Y cada vez que yo grababa Lo grababa Lo metía por ahí No eso está súper brutal Mira Ok Eso fue en arrebato Arrebato es un tema Obviamente Para un arrebato Cuando tú te arrebates Y escuchas ese tema Te lo vas a vacilar Bien duro Arrebato está cabrón Estoy arrebatado Estoy arrebatado Está duro Y las mujeres Cuando tú escuchas A una mujer Que te diga Estoy arrebatado Estoy arrebatado Eso está bien cabrón Para las nenas ¿Cómo fue que nació ese tema? Obviamente Se sabe que salió De un arrebato Si supiera No Si supiera Si supiera Mira La baby no fuma Si supiera Que el cuero es de ella El cuero lo saco de ella El cuero es de ella Para que se Cuando viste El cuero Estoy arrebatado Eso cobro es de ella Y se escucha full Y ella no fuma Cabrón Para que sepa Obligado Obligado Pero que Se escucha muy cabrón El feeling Que lleva en el coro Cabrón Se escucha arrebatar Full El que no la conoce Y no sabe Diablo Tiene que haber grabado El coro bien arrebata Full Pero en realidad Pues obviamente Por el baby Y todo eso Muchacho Súper clean Si Eso es lo más clean Que hay Sacadón 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 Ella fue la que sacó El coro Que cosa cabrón No no Y ella rapea también Ella rapea súper cabrón A mí me encanta Como ella rapea Cuando ella rapea Ella Ya después Nos sentamos a hablar Con ella Ella rapea Como Ella rapea fuerte Si Yo lo sé Yo lo sé Ella rapea fuerte Si Ella los pone Había una línea Había un cabrón No me acuerdo Que ella decía Algo diablo Que se zafó No me acuerdo Después Lo edito Y lo pongo Aquí mismo en la entrevista A mí no es la mano Dios Pero rodeada De pecado ¿Qué tú te crees Que una tipa No tiene babilla Con heli Para darte 40 Bajarte del cajo Quitarte las prendas Los tenis Los chavos De la renta Desde que salgo A Villarca Nos bajan la calva De frente Y nos pagan patenta Ustedes tienen el torque Nosotros las herramientas La bicha que tiene Estas bichas Jugando en la casa Con perro y muñeca La bicha que tiene Estos bichos En el cuarto Cerrado Jalándose puñetas Y yo paso la vida Comiendo manqueta Y no me he hecho Ninguno Durmiendo todo el día Grabando en la noche La dama que generó Aquieta Pero ella tiene Unos punchlines Tiene par de barras Y saca Y tiene lab Y tiene patina Sí Ella tiene su flow Tiene más punchlines Que muchos rap Por ahí Que muchos Chamaquitos Los que están por ahí Sí Full Full Mira Háblame De castigo Tiene par de líneas De story father Tiene Tiene esa esencia Más underground Como me dijiste al principio Cuéntame Un castigo 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 Lo empezamos Como con un reggaetón De esos old school Me mandó allá Me llevó allá Y lo que hicimos Fue como que Tratamos de recrear Todas las líneas Famositas Sí Todas las líneas Famositas Que decían las mujeres Que yo podía decir Tratamos de hacer Un back to back Pa 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 Hicimos algo Fiau Castigo también Está cabrón Qué duro No Sí 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 Me gusta Castigo está cabrón El tema es papel real El tema es papel real Déjame ver si puedo poner por aquí Pero fue algo diferente Que quisimos hacer Fue algo como Ajá Fue algo como cabrón Algo diferente Que quisimos hacer Y ese quedó cabrón El de castigo Algo Algo que ya ustedes Sabían lo que es Pero fue nosotros Dándole esa sonda acá Y me gusta con él también Y el video Háblame del video Estamos viendo Un par de escenas Aquí del video El video es Se ve que en la casa Obviamente Pero rompieron El video El video es bien ¿Cómo te digo? El video Háblame Háblame del video ¿Cómo es el video? ¿Cómo es el video? El video rompió las redes Porque todo el mundo Tú sabes Es picante Es un video picante Que obviamente Todo el mundo Pero esta gente Están a fuego Es un video Es un video Es un video Con salsita Con spicy El video está cabrón El video me gusta El video fue algo Que hicimos entre nosotros Sí Entre nosotros Y decidimos hacer algo así Ese tipo de escenas Que podemos hacer Entre nosotros Tú nunca lo habíamos hecho Un video Sí Y ustedes mismos Editaron el video ¿Cómo fue la vuelta? Un par de cositas Porque obviamente Esto fue Esto fue la Oye Te voy a decir Los dos videos Eso 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 es lo que te iba a decir Para que sepan Para que se enteren Escuchen esto Los dos videos Que lanzamos del IP Los dos videos Yo los grabé Con mi celular Yo grabé Todas las tomas Con mi celular Y yo entregué Al editor Y al chamaco De los efectos Y él se encargó De montar La decena De montarle efecto Y me entregó Pero los dos videos Fueron flow pandemia Con el celular Sí Qué duro Hicimos darle ese look Porque estábamos en pandemia Estaban en las casas Todo el mundo Pues Podemos hacerlo Hicimos el video así Y nos quedó Cabrón Le metimos a efecto Y eso fue idea Del high Saludos al high Eso fue idea del high Que también Puso granito Y le da un cabrón Sí Sí Pero fue idea Surgido de nosotros Nosotros mismos Nos grabamos Yo me grabé Y yo grabé Ella ¿Me entiendes? Sacrificio Cabrón Sacrificio Es verdad Es verdad Me tripió mucho También en el de En el de Paisa Porque usaron Las mascarillas Y le pusieron Un par de efectos A las mascarillas Eso me tripió Bien cabrón Que iban como Flow Flow Roadtrip Eso le dio cabrón Así Color verde Sí Los colores Flow roadtrip El carro así Se ve bien cabrón Le metieron En verdad Que esa gente Le metió cabrón Sí Yo puedo seguirle El nombre de ellos Para que los paute también Para ponerlos aquí Si acaso Claro que sí Le metieron cabrón No le metieron Le metieron súper bien Mira déjame Darme un break Tenemos ahí Un par de escenas Del video Saben que pueden Buscar los dos videos En YouTube Paisa Y castigo En el canal de Lion Ya lo saben Y el IP En todas las plataformas Digitales también Sacrificio Tú sabes Mira Búsquenlo 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 Sacrificio Ese IP está picante Mira Y háblame un poquito más De esta etapa De ser papá Toda esta vuelta Cuéntame Cuéntame un poquito En que ha cambiado La vida De Lion Como artista Oye yo creo que Ha cambiado todo Ha cambiado todo Yo creo que ha cambiado Hasta la manera En que vemos las cosas La manera en que vemos La vida Cabrón Es una etapa bien linda Es algo diferente Algo que nunca Sí Yo nunca había experimentado Yo tengo una nena De 11 años De 11 o 12 años Allá en En Texas Que Que no la No la pude ver Crecer ¿Me entiendes? Ok Y al nene Cabrón Que lo estipendo Que se levanta Conmigo Se acuerda conmigo Es algo bien cabrón Es algo bien diferente Que nunca había vivido Y cabrón Y le hace cambiar El pensar a cualquiera ¿Me entiendes? Algo cabrón Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Yo soy Yo soy familiar Y me gusta esa vuelta Es algo Es algo Algo que uno No puede explicar Como quien dice Con palabras Porque es algo Que uno siente Adentro Algo bien cabrón Es algo cabrón Es algo que siga Que no se da Y que no es papá Pónganse en achichar Cabrón Pónganse en achichar Y sean papá Porque es cabrón La vida De papá Es cabrón Mira Escúchame Anoche 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 pasó algo Que quiero hablarlo contigo Porque mucha gente Me escribió Me tenían el día Explotado Mira que pasó con Lion Mira que pasó con Lion Esto sale en Facebook En una página Por ahí de esa A mí me enviaron El screenshot De que Lion Tuvo un accidente Y ponen un full trap Bien esbaratado Tenías un montón De fanáticos tuyos Escribiéndome Loco Mira que qué pasó con Lion Cuéntame Cuéntame Qué pasó con eso Para poder Poner claro A la gente Yo cabrón Te voy a contar Te voy a poner El día Te voy a poner el día Maricón Yo estaba hasta Dormiendo Mi teléfono Estaba apagado Mi teléfono Se me había apagado Cuando me levanto Que tú te revolucas Cabrón Rebelo Cabrón Entonces Tenía familiares Preocupados Un montón de gente Preocupada Cuando yo entro Y veo a la vuelta Y quién es Quién es esta página Cabrón Yo no he ido A recibo Cabrón Yo he ido a recibo Dos veces en mi vida Y cuidado Yo no corro Banshee Cabrón Yo no corro Banshee Voy a comprarme Un Banshee Cabrón Por eso me compro Un carro Cabrón Seguro Entonces Cabrón Ponen a uno Taguean a uno En las páginas Los fanáticos Vuelto al loco Los panas Cabrón Los familiares No cabrón Descojón Cabrón Eso no se hace Al que quiere hacer daño Cabrón Está bien al garete Cabrón Está bien al garete Y la segunda vez Que me lo hacen Está brutal Papi Yo he recibido insultos Yo he recibido insultos Que si soy un huele bicho Me dijeron Cobo Santa Rosa No sé cuál me ofendió más Cabrón Pero en verdad Oye no Pero tú hiciste tu trabajo Tú hiciste bien Tu trabajo Me entiendes Tú hiciste bien Tú llevaste la noticia Tú como cualquier otra página Tú estás bien Tú estás en la tuya Lo que no estuvo bien Fue la gente esa Que puso el screenshot Puso el Banshee Fue el tra Mira cabrón Yo no No soy yo Yo cabrón Estoy en mi casa Con mi familia El garete Así que ya saben Está aquí enterito No corre Banshee No sean cabrones Deben estar inventando Noticias fe Cabrón Para coger like Esto está cabrón Está cabrón Porque Nosotros Hay muchas páginas Las páginas así Nos van a crecer No claro que no Nosotros Mira nosotros Nos sacrificamos un montón Nos sacrificamos Mucho tiempo Para O sea Hacer noticias real No para estar Con esos chismes De embuste Que Que Preocupan Los familiares Tú no sabes Si eso lo ves El viejo de alguien Papi Tú no sabes Que con una noticia así Tú puedes matar a alguien De un ataque al corazón Porque yo Yo me cansé De escribirte Y no te conseguía Por ponerla así Si llega a ser Un ejemplo Tu mamá O tu papá Que Dios te los bendiga Y ellos tengan Una condición Me entiendes Y no te consiguen Como un ejemplo Como yo Que no te conseguía Papi Con eso no se juega No con eso no se juega ¿Por qué tú crees Que están haciendo esto La gente? No se juega Cabrón Es una falta de respeto Y la segunda vez Que me lo hacen Ya cabrón En verdad No me Quitanme el guante De la cara cabrón No me han podido matar En una pista En un ritmo Ya me quieren matar Aca cabrón ¿Qué pasó? Oye Hablando de eso Hablando de eso Hablando de eso Vamos a hablar de eso Que esa es Esa es otra cosa Por la que también He recibido insultos Que si estoy loco Que si cabrón ¿Qué te pasa esto? Lo otro Las tiraeras Oye Tengo Tengo mucho hating Tengo mucho hating Tengo mucho hating Porque los cabrones Fanáticos Se la viven Golos Se la viven Y se Se la capean Y entonces Dan la muerte Por alguien Que no sabe Ni que ellos existen Ay En verdad Está cabrón Está cabrón Está brutal Y yo no soy Que era fanático Pero es como todo Es como toda la guerra Es como toda la Como en todas las tiraeras Es parte de ¿Entiendes? Siempre hay dos bandos Siempre va Claro Va a haber el hating Claro, claro Es parte de Oye Sí, sí Siguiendo el tema Cuéntame, cuéntame Háblame Hablando Hablando de eso De las tiraeras Que yo me fijé O sea Tú tienes dos tiradoras La última que sacaste ahora En junio Dos pájaros Un tiro Y Rip Jambi Que obviamente Son tiraderas Para Jambi Fabio y el dominio Una salió El 12 Y una salió El 15 Tres días Cabrón ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? En tres días Dos tiraeras ¿Cómo es esa vuelta? No entiendo ¿Sabes qué? Que yo la tenía ready El día que él me tiró Yo tenía ya ready La contestación Pero quería 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 estirarlo un poco más Ok Y porque lo pasó Con la de Con la de aluminio Aluminio me tiró Y yo le tiré A las par de horas Entendí Y él me tiró Yo me fui para el estudio Y te la dejé caer Y Y Bum Y tumbamos Gané Bum Ya se acabó Entonces esta Pues quería como que Estirarlo un poquito más Quería jugar más con él Entonces Quería cogerlo más de hijo Quería pam 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 Quería Joderlo más en las redes Y Y él La tiró un poco más Pero Si Si es de montar Es bien fácil Se me hace bien fácil Eh Las tiraderas Se me hacen bien fácil Soy bueno haciéndolas El que me vaya a tirar Tíreme cabrón Porque va Estrellado No y viene de esa línea De los freestyles Los freestyles Esa destreza Y la pule Y hoy me gusta Soy bueno haciéndolo Te la voy a montar Te vas a ver mal Eh Piensa antes de Hacerlo Pero me gusta Pero mira Ahora mismo A un lado Ahora mismo no estoy ni Ahora mismo no estoy ni Enfocado en eso Ahora mismo estamos Tratando de De hacer música comercial Que le hacen música comercial Que lo llegue a los otros oídos Ya yo me probé Ya yo no tengo nada que demostrar Ya yo me No tengo que esperar A que nadie me la dé Yo me la di Yo la cogí Yo la agarré Nunca la solté Eh 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 Cabrón Quiero hacer música comercial Quiero hacer música Música Mira, 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 mira Se me ha perdido la cadena Cabrón Mira, mira, mira Se me abrió Se me abrió Quiero hacer música comercial Cabrón Quiero Quiero llegar a otros oídos Quiero llegar a otros oídos Y quiero Quiero hacer cosas Quiero hacer cosas Que nunca he hecho Cabrón Ya hay que hacer rap Ya hay que hacer De hacer malanteíto Ya hay que hacer eso Ya hay que hacer Ya yo he hecho rap Ya yo he hecho malanteo Ya he hecho trap Ya yo me he Ya yo he reado Ya yo he barrio Sigo más adelante Barro a otro Pero quién más Tú también Cogiste lo tuyo Que quiero hacer Quiero hacer cosas Que nunca he hecho Y estoy Quiero hacer cosas Que nunca he hecho Y estoy en esa vuelta De poder hacerlo De poder Ahora quiero Quiero cantar Para las baby Quiero hacer cosas Diferentes Corito Hacer cosas Hacer cosas que nunca he hecho Y creo que para eso Que voy ahora Pero entonces Yo lo demostré Ya Las guerras Ok Las guerras Ahora mismo Por lo menos La relación Con ellos dos Se ha sido Totalmente musical O hay algo personal O hablaron ¿En qué estatus estás? Baby Yo no tengo nada Que hablar con ellos El día que nos veamos Pues resolvemos Ok Pero Ellos por allá Yo por acá Yo en la mía Yo en la de ellos ¿Me entiendes? Ya está Ya está Pero si donde nos veamos Tú sabes que siempre Siempre es normal Es parte de Sí, sí Estamos preparados Para todo Es parte Ok, ok Ya Ya No, está cabrón Estaba bien Estaba fumando Estaba fumando Allá adentro Cabrón Cazuleando Tú no tú Un cabrón Yo estoy Yo estoy clean Yo estoy clean Mano El dispensario El dispensario El dispensario Me tiene cabrón Anestesiado Ay chulo Está cabrón Está cabrón Eso es verdad El dispensario Está cabrón El dispensario es que No sabes No, no salgo No, no salgo Del dispensario No, no salgo Del dispensario No, va Va a cambiar Una pangola Macho, ya no Ya, ya ¿Qué? Está loco No Esos arrebatos Lo que duran Son 15 segundos Cabrón Chacho Y preste el otro Chacho No chacho Está brutal No, mira Y hablando de eso De la música comercial Hubo Unas publicaciones Atrás Que lanzaste Que hasta Baby Rasta Te escribió Y yo dije Ya lo presté Coro Cabrón Y hasta Yo dije Coño Rasta Le escribió Ahí Andándosela Para que te enfoques En esa vuelta Arrastra Arrastra Saludos a Baby Rasta Puñeta maestro Dígnalo Este Leyenda Rasta siempre Que nos encontramos Y nos vemos Me aconseja Sí, él me aconseja Él es el cabrón Él me aconseja Y siempre me lo ha dicho Siempre que veo Lo dice Deja la tiradera Cabrón Deja la mierda Tú ya Te probaste Ya Deja eso Está Está lindo Tú puedes Mira esos coritos Sí Mira esos coritos Y los otros días Subí ese tema Que tiene un millón Subí un canto Ese tema Y me comentó Viste Eso es lo que tienes que hacer Sí Me dándome Por lo deja Sí Yo está bien Está bien Te voy a hacer caso Está bien Y yo estoy puesto Estoy puesto Llevo ya Tiempo encerrado Haciendo Haciendo Temas comerciales No Y está cabrón Que seas Rasta Saludos a Rasta Saludos a Rasta Baby Rasta Siempre Leyenda Mucho respeto Pero está cabrón Que seas Rasta Oye Es cabronsísimo Porque los coros Son de él Porque ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pero que Está cabronsísimo Que sea él Porque Él es durísimo En los coros Él canta hijeputa En los coros Es cabrón Que venga de él Y en las tiraderas Lo más cabrón Es que él Te dice que Deja la tiradera Es él Que tuvo tanta guerra Que él también Venía de esa vuelta ¿Me entiendes? Pero Oye ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que uno con el tiempo Pues uno madura Y ya pues Él está en esa ¿Me entiendes? Ya él maduró Está en otra etapa Es que la vida es diferente Nosotros No estamos todavía En la jodera Sí Pero Pero sí 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 Pero es verdad Rasta cabrón Tú gasteaste con cojones No me digas que no Guerrero Porque tú gasteaste con cojones Papi Ya me acuerdo Es burro chacho Mira Yo no sé Yo tenía como Cinco o seis años No voy a decirlo bajito Porque Yo lo primero que escuché De Rasta Fue tengo una punto cuarenta Cabrón ¿Me entiendes? Pero Era Era Rasta Pero cabrón Siempre fue duro ¿Verdad? Pero qué duro Pronto Esperamos pronto Que Yo siempre lo escucho Siempre Sí No y ojalá Y pronto Les dé un break De juntarse en el estudio Eri Eri Dame una llamadita Para ver si lo juntamos Eri Blue Sky Que siempre está por ahí Activo en la página Vamos a juntar La Vaya En Rasta En un tema Sí Esos son los míos Los míos Y Hochi también Los Y Hochi también Son súper a fuego Siempre estoy ahí Siempre me doy la vuelta Me doy la vuelta Sí Por la monja Y Me meto para el estudio El tema de Dembow Remix Se va a salir Que sale Rasta Ya Ya está Ya está Sí También Partió de Cabrón Qué duro Vamos a ver Vamos a ver si pronto Se da ese junta Entre Rasta y Laya Me gustaría escuchar Un tema de ustedes dos juntos De verdad Eso sería Muy cabrón Cabrón Sería hijo de puta Sí Mira Que te iba a preguntar By the way Rasta Sabes que Yo nada más tengo Una entrevista de Rasta Una vez lo pude entrevistar En un par Y que lo caché Y esa entrevista Fue viral Eso se fue súper viral Salió en Todas Todas las plataformas Qué duro Qué duro Sí No El Rasta Cuando Él no da mucha entrevista Pero cuando da una entrevista Eso Chacho Eso se va a virar Si subo algo de tiradera Se va Cabrón Si subo algo Un tema Se va Si subo algo de la familia Se va Si subo tiradera Es algo cabrón La gente lo que quiere es tiradera 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 Sí La gente lo que le gusta es el morbo Y eso Está pendejada Tú sabes Mira Te iba a preguntar Y los videos Locos que hago con la baby Esos videos rompen Los de tiktok También A la gente le gusta mucho esa mierda Sí Verdad Los videos también de tiktok rompen Han hecho un par de tiktok Un par de videos cabrones Que tiene también ese lado De que Sí cabrón La gente me para por aquí Baby La gente La gente nos para Mira El video De mi en tiktok ¿Dónde tiraste? La gente está cabrona Ha hecho una vez que a la gente le gusta el entretenimiento Y con todo este ensorramiento de la cuarentena y toda esta mierda Y yo no sé por qué carajo el mamabicho de tron lo va a quitar No sé si lo quitó Me cago en la madre ¿Qué van a quitar? ¿El tiktok? El tiktok está cabrón ¿Te quieren quitar? Sí Lo van a quitar Porque los chinos están Porque los chinos están Metidos por ahí viéndote a ti en tu casa Eh A diablo ¿Qué va a hacer? Ay vine Qué cabrones Esos chinos se la inventan Ya nos dieron coronavirus Ahora también nos quieren Sí Y yo me muevo Y yo me muevo a mi fili Y me metí a ver tiktok Papi La nota Papi tiktok cabrón Ya es que ya es la nota Ya es que uno se inspira Y vamos a vacilar un rato a reírnos Bien cabrón Mira te iba a preguntar un poquito De lo que está pasando en el mundo Te quiero hablar de De Tecachi 6ix9ine ¿Qué tú piensas sobre musicalmente? Quiero preguntarte Obviamente Todo el mundo sabe que este Te pan es cheta Musicalmente Ya es el único artista Que Como quien dice Que trabajó con el Todo el mundo sabe que este Te pan es cheta Todo el mundo sabe que este Te pan es cheta Eso está cabrón Pero el único artista Que El único artista Que Que trabajó con el latino Ahora mismo Es alfa El alfa ¿Qué tú piensas sobre eso? Como Como Lo urbano Musicalmente hablando Oye De corazón Yo te voy a hablar sincero El pan es cheta El mundo lo sabe Pero cabrón Pero cabrón En las redes La tiene La música de él No es cabrona La música de él No es cabrona Pero En las redes La tiene Los números Los tiene ¿Tú vas a competir Contra eso? Exacto Porque literal La música es la música La calle es la calle Claro Claro Si se trata De bregar En la calle Pues Pero al hacer música Todo el mundo puede grabar Pero cabrón Que gana O grabe Con quien le da gana Grabar Que es que grabe Con quien le salga el culo Claro Música es música Calle es calle Claro Pero que Tú crees Por ahí Porque nos están mirando Pero papi Eres chota Eres chota No pero Él se fue a fuego Él se fue súper a fuego Él hizo un live Él estaba caminando Por ahí Por Nueva York Como si nada Lo vi ¿Tú lo viste? ¿Qué tú piensas de eso? Si hubiera sido En Puerto Rico Vamos Yo lo vi Yo lo vi Eso hizo Orlando Si hubiera sido En Puerto Rico Hubiera sido Diferente La historia Papi 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 Baby Yo creo que El pana No hubiese salido No hubiese durado Los días que estuvo En su casa Eso no hubiese existido No En verdad que no En PR no En PR El PR es demasiado pequeño Pero eso también Joder Porque Eso Eso joder Porque eso Cualquier niño Puede pensar Que puede shotear Y puede salir bien Y está bien Exacto Exacto Y eso no No todo el mundo Es algo Que confunde A las generaciones ¿Me entiendes? Un niño Un niño que lo ve En las redes Un niño que ve A te cachis en las redes Lo que puede pensar Es Este cabrón Choteó Y le salió Yo puedo chotear Y me va a salir ¿Me entiendes? La gente es como Como Sí El pana Para nacer Fue fuego Pero la tienes En las redes La tienes Sí Música El marketing De las redes De él Puede pegar Cualquier Cualquier Barquilla Que lance Todo el mundo dice Es chota Es chota Pero quieren verlo Claro Es verdad Es chota Es chota Pero que va a sacar Literal Literal Porque tiene un morbo Ya tan cabrón Y él siempre fue así Ese fue su método De marketing Un morbo cabrón Que si Un millón de cosas Es chota Es chota Pero donde está Pero si él es chota ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Qué está cabriendo por New York? Pero si él es chota Y todo el mundo Estaba tirándose fotos Con él Lo más cabrón Claro Oh Snish 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 Eh Give me a picture Burlao 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 El segundo 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 Literal 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 Pero es chota Eso no cambia Que Eso no quita nada Pero es chota Él es chota 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 Súper chota Y se da golpes de pecho Es lo más cabrón Amorrat Amorrat Es un cabrón Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja 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 Hoy es El 2 de agosto El día 8 de agosto Voy a sacar Tema y video nuevo Tema y video nuevo Un tema que hice Cordero Wizard Sale el video El 8 de agosto Por todas las plataformas digitales Se llama Trajecito Me encanta Está bien cabrón Es un danzol Está bien Jajajaja No me canso de escuchar el tema Está bien cabrón Me gusta mucho Quiero que lo escuchen Trajecito Viene por ahí El 8 de agosto Con Cordero Wizard Con The Music Los elegidos Esperen esa vuelta Está bien cabrón El tema Duro Y este año Viene Jack Lion Nuevamente En diciembre ¿Podemos esperar Un Jack Lion? Este año Como te dije Yo demostré Pero puede que salga Jack Lion Por ahí A seguir demostrando A seguir enseñándole A esta gente Como es que se Poshline Jajajaja Oye Te quería preguntar algo De De esa canción By the way Porque Es la primera canción Literal Que mencionan El nombre de nuestra plataforma Y Esto tenía que ser Lo primero que te tenía que preguntar Pero Literal Está casi a lo último Cuéntame ¿Qué fue lo que te inspiró Para mencionar Las plataformas Como Traplausos Cuéntame Yo quise Mencionar Lo que estaba Al momento Lo que estaba Al momento Encendido Lo que la gente Sabe Lo que Lo que estaba corriendo Lo que la gente Sabía Lo que era Las páginas Son Ustedes Ustedes nos han ayudado Mucho Nos ayudan Quise Tratar de meter Las mejores Páginas En un chanteo Y Darles Su 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 mérito Si lo puedes llamar así Y Conté Eso Pues te metemos Para ver Lo más a la moda Y seguimos por ahí Y papi La página La página De lo más a la moda Va a ser una página Como el género Va a ser una página Como Traffaus ¿Me entiendes? Que duro En esa liga Que duro Que duro Y Y eso Si, si Eso se nota Y Siempre que se pueda Pautar papi Eso Va a estar ahí Y me gusta Me gusta siempre En las tirajeras Mencionar lo que está Lo que está al momento Y está con usted al momento ¿Me entiendes? Hacho duro Duro Gracias Gracias por eso papi Gracias por ser El primero En mencionar En un tema oficial El nombre de De nuestra plataforma Para nosotros Un honor de verdad Gracias un montón Por eso de verdad Y Papi Sabes que Aquí El apoyo El apoyo Tú sabes El apoyo Siempre lo vas a tener De parte de nosotros Baby Oye baby Es mutuo Si Es mutuo Ustedes Ustedes siempre Se han portado bien Y cuando tengan Más entrevistas Me tiran Me llaman Cabrones Que yo siempre Voy para aquí Gracias por la oportunidad Gracias por la plataforma No la dejes caer La página La página La página es cabrona La página No la dejes caer No la dejes caer Sigue rebajando Cabrón Que todos sigamos trabajando Acuérdense En el 8 de agosto Trajecito El 8 de agosto Trajecito Me siguen en Instagram Como Lion Real En Youtube Lion Music TV Gracias por la oportunidad Familia Vamos por encima Que lleve reggaetón Que lleve la música Papi Gracias a ti Un millón Lion Por estos minutitos Mándalo ahí ahora Un saludito A la gente Lo más a la moda TV Oye Esto es un saludo Para la gente Lo más a la moda TV La gente que te pone El día Los que te ponen Donde es La plataforma Que te lleva Donde es Y que se asesora Como es Y que te puso A mamar Como es Papi Gracias a un millón Por la oportunidad De tenerte aquí En nuestra plataforma Mi santo Oye Gracias a ti Que ahora Tienen mi número Y no cabrón No nos hemos muerto Estamos trabajando Estamos vivos Y con la gracia de Dios Así que vamos para encima Que nos cuidan Familia Bendiciones El bebé Así Mi papá Gracias a todos Por el apoyo Ya sabes que Siguen en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Y sigan suscribiéndose Que vamos Hacia los 100 mil Suscriptores En nuestro canal De Youtube Chau 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 Chau